Elio Berhanger, el modisto español que vistió a Abba Gardner, Lola Flores o Zid Chariz ha fallecido este miércoles 24 de enero, el mismo día en que se inauguraba la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, una pasarela que homenajeará al genio cordobés en esta edición, que culminará en IFEMA el próximo martes, 29 de enero. Begoña Gómez, 44, esposa del presidente Pedro Sánchez, 46, Beatriz de Orleans, 77, Simoneta Gómez Acebo, 50, sobrina del rey Juan Carlos, 81, diseñadores como Ágata Ruiz de la Prada, 58 años, y representantes culturales como el ministro José Guirao, 60, despidieron este jueves por la tarde a Elio Berhanger, el último espadachín, de la alta cultura que fallecía hoy en Madrid a los 89 años y figura fundamental de la moda española desde la segunda mitad del siglo XX. Hoy empezaba Cibeles, y ha sido un día yo creo que en el fondo muy apropiado para que se muriera Elio, porque el pobre estaba muy malito, ha explicado Ruiz de la Prada en la capilla ardiente del Modisto, nacido en Córdoba el 20 de febrero de 1929. 8 fotos Estos son los rostros conocidos que han dado el último adiós a Elio Berhanger Marina Esnal. La diseñadora ha despedido a un grande entre los grandes, en la capilla ardiente instalada en el Museo del Traje de Madrid, lugar que cobija algunas de las creaciones más representativas del diseñador y que en 2009 organizó una exposición con motivo de su 50 aniversario en el mundo de la moda. Ruiz de la Prada ha recordado a Berhanger como una persona, simpática y adorable, cuya vida, fue de cuento, de película. Vestía a la reina Sofía, hizo los mejores uniformes de Iberia, hacía desfiles por todo el mundo. Llegó a tener dos guepardos en su casa, en una terraza que tenía, porque a él le encantaban las plantas. Era un hombre guapísimo, cultísimo, muy amigo de Antonio Gala, era la bomba, ha recordado. Para el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, se ha perdido una figura que ha sido enorme y fundamental en la creación de una tradición española de la moda en la segunda mitad del siglo XX y que, como suele ocurrir con los más grandes, provenía de orígenes humildes. Ha sido, con Valenciaga y Pertegaz, de los grandes modistos españoles. Elio representa toda una época, ha lamentado el ministro. Guirao ha afirmado que ya ha estado hablando, con la Asociación Creadores de Moda de España, ACME, de la que Berhanger fue uno de sus fundadores para hacerle un, gran homenaje, en la Semana de la Moda Española. Por nuestra parte, aunque el Museo del Traje ya le hizo una gran exposición, hablaremos con la familia y tranquilamente se le hará también un gran homenaje absolutamente merecido, ha adelantado el ministro de Cultura y Deporte. Uno de los hijos del diseñador, Juan Carlos, ha agradecido el reconocimiento institucional y popular que tuvo durante su vida al diseñador, galardonado, entre otros, con el premio Cadillac como mejor diseñador de él. Año en Nueva York, 1970, el Premio Campioni en Italia, 1991, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, 2002, y el Premio Nacional de Diseño de Moda, 2013. Estamos muy satisfechos porque el reconocimiento se lo han hecho en vida. Muchas veces los reconocimientos llegan cuando ya la gente ha fallecido, ha dicho Juan Carlos que ha puesto en valor el componente, exigente y provocativo en su momento, de su padre, realmente una cabeza pensante. Siendo muy joven, Berjanger se enamoró de la moda y se unió a ella con un hilo de diamante que ni tan siquiera los vaivenes económicos propiciaron su ruptura. Hasta su último desfile de 2010 en la Pasarela de Madrid, Berjanger había cosido más de 100 colecciones, 23.000 creaciones de alta costura y había vestido a más de 600 novias. Muere Elio Berjanger a los 89 años de edad jaleos uno de sus compañeros de batallas, Modesto Lomba, con quien fundó en 1998 ACME junto a Jesús del Pozo, Antonio Pernas, Ángeles Lesser y Roberto Berino, lo ha recordado como el último espadachín, de la alta costura española. Lomba ha avalado el espíritu, super joven, de Berjanger, quien decía en una de sus últimas entrevistas a F, moriré con las botas puestas y enamorado de mi profesión, la costura. La directora ejecutiva del ACME, Pepa Bueno, se queda con la gran pena, de que Berjanger no haya recibido el premio Princesa de Asturias. Hace más de un año, nosotros junto con Adimo presentamos la candidatura de Elio al premio Princesa de Asturias de las Artes. Finalmente no se lo dieron, pero quiero recordar algo que él me dijo, esto no creas que lo hago por mí, lo hago porque es un reconocimiento a la moda y a todos mis compañeros. Dándomelo a mí están reconociendo a la moda, ha recordado bueno. Más información, de Valenciaga a Pertegaz, la moda patria se expone en Madrid.